Samsung Galaxy Note 9 y sus rumores, un video que muchos de ustedes me habían pedido en los comentarios y aquí les traigo la respuesta, así que vamos a comenzar Bueno gente, antes de comenzar a hablar acerca de las características que se conocen hasta ahora acerca del Samsung Galaxy Note 9, quiero decirles que el fabricante de componentes de este teléfono ha firmado en una entrevista que empezará a fabricar algunas piezas para una versión preliminar del Samsung Galaxy Note 9 durante el primer trimestre de este año, o sea enero, febrero y marzo y este teléfono se espera que va a ser lanzado a finales de este año Bueno y entrando en materia, como podemos ver la pantalla del Samsung Galaxy Note 9 va a ser muy semejante a la del Note 8 Samsung también en esta ocasión le quiere dar mucha importancia a la cámara y también a mejorar las funciones del S Pen, como siempre han hecho Dando más detalles acerca de la pantalla, posiblemente va a ser de 6.3 pulgadas y posiblemente va a contar con un panel P o LED Y como les había hablado en videos anteriores, Samsung también quiere trabajar en tener el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Así mismo lo vamos a poder ver posiblemente en el Samsung Galaxy Z o Zero Del cual más adelante les voy a traer otro video Ya hablando acerca de los internos de este teléfono Este posiblemente va a traer el Snapdragon 845 Y posiblemente este va a estar acompañado de 6 GB de RAM Bueno amigos, ya hablando acerca del S Pen Algo muy interesante que he encontrado en un post Es que Samsung había registrado una patente del S Pen Sin embargo había tenido precedentes en el 2003 y en el 2014 En ella se muestra una interfaz de usuario con un menú rápido que permite al usuario configurar aplicación por aplicación Si este quiere usarla de una manera específica con el S Pen, con el dedo o con ambos Un buen ejemplo para utilizar esta tecnología es escribir una nota Así tendríamos mucha facilidad para poder hacer cualquier cosa con la pantalla del Node Porque según lo que leo aquí Esto podría configurar la respuesta de la pantalla en función de si tocamos con un dedo o con varios Y también si damos un toque o incluso si deslizamos el dedo por la pantalla Además, como podemos ver, la patente habla de dos variantes diferentes del S Pen Por una parte encontraríamos la que ya hemos visto en el Node 8 Y por otra parte una con una especie de borrador al extremo opuesto de la punta O sea que el S Pen va a traer una función para poder borrar Muy parecido a un lápiz convencional Esta nueva tecnología se estaría utilizando en pantallas LCD y también AMOLED Y también según dice la patente Incluso estaría en pantallas flexibles O sea que Samsung podría estar dejando abierta la inclusión de un S Pen en un futuro smartphone plegable Verdaderamente Samsung nos tiene muchas sorpresas para un futuro Pero no tan lejano Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta entrega Recuerda comentar aquí debajo que opinas tu acerca de todos estos rumores que hay acerca del Samsung Galaxy Note 9 Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que casi somos mil suscriptores Verdaderamente muy agradecido de todos ustedes Así que nos vemos en la próxima entrega de TSK Tech ¡Suscríbete al canal!